¿Qué es lo que dice la people del norte del sur? En esta ocasión les traigo un video donde les voy a mostrar todas las nuevas ubicaciones en esta temporada 2 Sé que este video pudo llegar antes pero quería investigar bien todo el mapa para traerles todas las ubicaciones nuevas sin dejarme ninguna Antes de empezar este video quiero mandarle un saludo a Tommy, Brian, Aguilar, Álvaro, Juanito y a Kevin Saldivar Ya saben como funciona esto de los saludos me tienen que seguir en mi Instagram que es Arroba Santiago Gaglione y te saludaré en mis próximos videos Así que bueno empecemos este video con los cambios más obvios hasta los más interesantes y ocultos Primero los puestos de espectro en donde podemos conseguir las armas míticas Por ejemplo la plataforma, la gruta, el yate, el tiburón y la agencia Estos lugares probablemente ya los conocen de sobra así que no estaré dando detalles de estos lugares Después también tenemos los puestos de sombra que son estos que están viendo en pantalla Ahí pueden ver todas las ubicaciones Son lugares del mapa que ya existían pero ahora hay bases de sombra en estos mismos lugares Y hay bots, como cuidando la zona No se preocupen los bots son bastante fáciles de matar Pero ¿Quiénes son estos bots? En estas bases de sombra hay cofres especiales que nos sueltan armas como el barret, el subfusil nuevo entre otras Luego haré un video más específico de donde están todas las armas que regresaron Y bueno aquí tienen una imagen de donde están todos los puestos de sombra en el mapa Para que vayan a investigarlos más a fondo Luego tenemos una zona en Ciudad Comercio En donde hay dos salas, una al lado de la otra Y una sala es de sombra y otra de espectro Como están viendo está bastante interesante esta zona Lo malo es que no tiene ningún cofre especial También tenemos un puesto de espectro bastante curioso Los puestos de espectro son los que están viendo en pantalla En la imagen tenemos cinco que son las cinco ubicaciones con nombre que ya todos visitamos Tenemos otro puesto de espectro que es la sala que les acabo de mostrar en Ciudad Comercio Y también tenemos uno último cerca de Alameda Afligida Y es este que ven en pantalla Es una zona nueva bastante grande con muchísimo loot Y de verdad no suele venir casi nadie Porque no todos suelen conocer esta zona También cabe destacar que no hay bots en esta zona Y de verdad hay muchísimos cofres Y no viene prácticamente nadie Así que si quieren un buen spot para salir super armados Sin que caiga casi nadie o directamente nadie Este va a ser su nuevo spot favorito Siguiente ¿Se recuerdan los puestos de Ego? Bueno todos los puestos de Ego los han quitado del mapa Y actualmente si vamos a las antiguas localizaciones vamos a encontrar un cofre y nada más Como ven las ubicaciones están bastante vacías Simplemente nos dejaron un solo cofre en estos lugares Aprovecho para preguntarles ¿Alguno de ustedes tenía de spot favorito algún puesto de Ego? Si es así respondan en los comentarios y Efe por ustedes Siguiente ubicación Esta cabaña Esta cabaña no estoy seguro si existía antes Pero lo que si es nuevo es que tiene una sala secreta Justamente aquí como están viendo Esta librería que hace de puerta Y podemos interactuar para abrirla Esta sala están diciendo que es la sala de Deadpool Y de verdad que podría ser por el trailer de la temporada 2 Cuando vimos a Deadpool detrás de una puerta secreta Como la que acabamos de abrir para entrar aquí Así que es bastante posible que esta sea su sala secreta Probablemente lo confirmemos con algún desafío de Deadpool posterior Hablando de esta misma cabaña Se acaba de descubrir algo bastante curioso Y es que justamente en la parte de arriba Tenemos como un cuadro con un dibujo de un árbol Y si destruimos este cuadro nos suelta una moneda Y la recogemos como un recurso Aquí la están viendo De hecho dice Recurso del mundo Recurso básico que puede encontrarse por todo el mundo No se sabe con claridad que podemos hacer con esta moneda No se sabe nada mientras grabo este video Si hay más monedas repartidas por el mapa Si las podemos canjear por algo O si es una pista A que si tendremos el material oro del que tanto se rumoreó No sabemos nada de esto Pero espero que no sea simplemente un bug Porque esto me hypea No se a ustedes Si alguien sabe algo de para qué sirve esto exactamente Y si hay más por el mapa Háganme saber en la cajita de comentarios Otra cosa que tenemos por el mapa Es un cofre oculto cerca de la ubicación de la gruta Como ven ahí marco la localización Está enterrado en el suelo Podemos interactuar con él Pero ni siquiera podemos ver las cosas que nos suelta Simplemente las tenemos que agarrar a ciegas Pero es un buen cofre que podríamos agarrar Y después irnos a la gruta Ya por lo menos con un arma Y hablando de la gruta Y de estos lugares donde tenemos escáneres de ID Hay un bug actualmente que nos permite abrir puertas Y cofres de escaneo instantáneamente Lo que tenemos que hacer es disfrazarnos Ir a un cofre o una puerta Gastarnos una bala de un arma Y luego presionar el botón para escanear Y después el de recargar Y como ven se van a abrir instantáneamente Esto probablemente lo parcheen Así que les recomiendo aprovecharlo mientras dure Ya que puede ser bastante ventajoso en algunas situaciones También tenemos salas secretas en el modo de patio de juegos Justamente aquí donde están viendo Tenemos la primera si nos metemos por esta puerta secreta En esta torre Vamos a seguir un pasadizo secreto Que nos lleva a una sala bastante curiosa Esto igual es raro que lo pongan Porque es en patio de juegos Y también en la sala de espera Antes de que salga el autobús Así que no tiene mucho sentido Que metan easter eggs O ubicaciones nuevas En estas zonas Pero bueno yo las muestro Porque al final son zonas nuevas Que han agregado en la temporada número 2 Y también aquí en esta misma zona De la sala de espera del autobús Tenemos una segunda zona oculta Rompiendo justamente esta pared Como ven hay un sótano Y justo entrando tenemos un cuadro Con una foto del puesto de espectro Que les mostré que estaba cerca De Alameda afligida Y también podremos ir recorriendo un poco esta zona Para verla Pero como les dije Tampoco tiene mucho sentido Ya que esto es en la sala de espera O patio de juegos Es lo mismo Pero como al final son cosas nuevas Que han agregado Y para hacerles este video super completo Las pongo en el video Y bueno por último tengo un plus Pero esto creo que ya existía antes Y es que un suscriptor me dijo Que había un búnker escondido en esta zona Y efectivamente justo cuando rompemos el piso En esta ubicación Podemos ver el búnker Y son bastante misteriosos estos lugares Porque salen signos de interrogación Pero como les dije Creo que este búnker ya estaba Pero confirmenlo ustedes en la caja de comentarios Y de hecho en este búnker me pasó algo raro Y fue que apenas lo descubrí El ping me subió como a 220 de la nada Y se empezó a laggear demasiado Se confirman cosas extrañas en este búnker Y hablando de búnkers Tenemos otros justamente en esta ubicación Esto más que nada lo pongo Para que sepan donde están Pero no es porque sean nuevos Y de hecho hay un tercer búnker Que está debajo del agua Pero ahorita no me acuerdo exactamente Donde se ubica ¿Será que en algún momento Estos búnkeres se abrirán por fin? Que yo no coloque en este video Házmelo saber en la caja de comentarios Y bueno chavos eso fue todo por este video Espero que te haya gustado Que te haya servido Que te haya sido de mucha utilidad Recuerda suscribirte al canal Esto de verdad que me apoyaría muchísimo Y es completamente gratis También recuerda que me puedes seguir En mi Instagram Como estás viendo por allá arriba En pantalla como Arroba Santiago Gaglione Esto de verdad te lo agradecería bastante Y además te ganarías un saludo También recuerda que me puedes apoyar Utilizando mi código de creador Como Santiago Gaglione En la tienda de Fortnite Esto le da dinero a todos los creadores Para que lo tengan en cuenta Deja un like, comenta, comparte este video Si te gustó Y nos vemos en un próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!